Carnavales 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 Hacer poco bien currante De lo del mono, de lo del mono Porque sopre por delante Y hablando solo, y hablando solo Diez mil pesetas de casa Diez de colegio y empapa cuarenta Diez del pico, chiquitito Un pico, un pico, un pico Se lo lleva a sienta A perica, a perica, a perica Ok, perico Cari, cari, cari Lo que es chiquito, re bonito Esto sí, que está cocolú Chau Etc Chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.